Oh, qué calor que hace fuera mi arma, los barros tan fritos, las flores ya ni crecen Días como estos, los niños como tú, deberían que hacer su casa con el ventilador Ven acá pa' acá, de que se sombra, donde va tú si se quilla que en Sevilla hace 40 grados Puesto una manga a cortar, pa' mi caso te vas a llamar una hostia Pero qué hice aquí yo si yo estoy genial, si a la calor ya estoy inmunizad Arrímate que voy a bailar, ole, ole, arzarse de cantar, ole y ole mi arma Taconeo y un pasito de apalante, muévete chiquillo ahí con todo el arte Ahora noto la calor que aquí está haciendo, si es que bailo una mijilla ya me enciendo Toma un poco de agua que te va a dar algo, si es que eres un pez que se haga en un charco Tanto baila flanco no puede ser bueno, con esta calor puedo freír dos huevos ¡Oh, vaya calor! ¡Vaya calor! ¡Vaya calor! ¡Vaya calor! ¡Vaya calor! Y un jamón No me pasa nada, te lo digo de verdad Te lo juro por mi madre, que yo aún puedo bailar Las lentejas de mi abuela, en verano he de jamar Aunque haga cuarenta grados, yo me tengo que aguantar Taconeo y un pasito de apalante, muévete chiquillo ahí con todo el arte Y yo, que ya no sé qué más decía aquí Pues vamos a saltar el estripillo directamente, ¿no? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vaya calor! 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 ¡ para ganar yonghan